Tu mañana Don Percio Vamos a hablar un poco sobre Su visión Y las declaraciones que ha dado el fin de semana De la centralización De la publicidad gubernamental ¿Cuál es su visión Y el porqué de usted plantear esto? Bueno Yo no tengo Como lo decía en el programa Con Joana Parra Donde se produjeron estas Declaraciones Ninguna versión oficial del gobierno De que eso Digamos se vaya a hacer O se esté haciendo El gobierno apenas comienza Yo diría que prácticamente No está haciendo ninguna Publicidad y por tanto ni siquiera se conoce Cuál va a ser Digamos la metodología O el procedimiento con que va a hacerlo Ella me preguntó Porque ciertamente Hay informaciones Sueltas De distintas instituciones Que han dicho Que están esperando Porque Se le ha dicho Que se va a concentrar La publicidad Es Es cuanto conozco Y en base a esto Hice las observaciones Que he hecho Es decir Que más bien Es como advertencia De El peligro que implica Para un gobierno democrático Concentrar la publicidad Porque Pienso que no es buena Ni para el gobierno Ni para los medios Sobre todo Porque las experiencias Que se conocen Tanto en la República Dominicana Como en el exterior Han sido Bastantes Fatídicas Desde el punto de vista De la relación Del gobierno Con los medios Y desde la propia existencia De los propios medios Y esos casos Son República Dominicana Con el caso Del gobierno Del expresidente Salvador Jorge Blanco Tenemos la experiencia De México Tenemos la experiencia De Venezuela Tenemos la experiencia De Nicaragua Tenemos la experiencia De El Salvador Que no han sido saludables Y por tanto Lo que He advertido Justamente Que para un gobierno Como el del presidente Luis Abinader Que ha levantado La bandera De la transparencia Como Digamos El mayor perfil De su gobierno Sería un poco Contracorriente Establecer un procedimiento De esa De esa naturaleza Yo creo que eso Le generaría Al propio gobierno Muchas dificultades Operativas Digamos Es lo primero Y segundo Pudiera Prestarse Un mecanismo Como ese Incluso Para Crear Dificultades Con aquellos medios Que pudieran Tener alguna Línea De cuestionamiento A determinadas Posiciones Del gobierno Y yo creo que Eso es lo que Estoy diciendo Y creo que Es lo que Tenemos que salvar También destacar Alfredo de la Cruz Don Percio ¿Cómo está? Respeto Cariño Y admiración A su trayectoria Mire Don Percio Usted habló también Usted le exhortó Al señor presidente De la república Que siga manteniendo Ese contacto Con los medios Que no se aboque A la práctica Del pasado gobierno Que el presidente Finalmente No hablaba Es decir Había un completo Divorcio Entre El presidente Y la prensa Don Percio Para hacer un poquito De historia Usted citó Y sería bueno Que usted lo diga Aquí en nuestro programa La mala experiencia Que se suscitó En república dominicana Cuando un gobierno Trató de concentrar La publicidad La publicidad En un solo órgano Con el gobierno De salvador López Blanco ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo desconocí Ese dato En honor a la verdad Básicamente El gobierno Acuérdense que el gobierno Del doctor Salvador López Blanco Que se llamaba Gobierno De concentración Nacional Era un poco el concepto Sí Y la publicidad Se manejaba Todas desde el Palacio Nacional Ok Esto quiere decir Que las instituciones Que querían hacer publicidad Tenían que mandar La publicidad allá Y entonces allá Se decidía A dónde Y dónde No se colocaba Entonces Eso evidentemente Generaba Muchos Muchos conflictos En la relación Gobierno Medios Y yo creo Que es una cosa Que tiene Que tienes que fluir De manera natural Sin las naturales Presiones que hay Y como es lógico Como ustedes saben El que se siente Con un poder Concentrado Tiene poder Para pautar Pero también Tiene poder Para exigir Al medio Y para Y para condicionar Digamos Determinadas políticas Y fíjense Que ese fue un gobierno Que terminó Con muchos problemas Con muchos conflictos Con periodistas Con medios De comunicación Y yo creo Que esa es una situación Que no debemos Repetirla Es decir Yo creo Que la historia Se conoce Primero Para no repetirla Y segundo Para no tomar Los peores ejemplos Cuando queremos avanzar Y yo Y yo pienso Que la advertencia Temprano Es saludable En ese sentido En el caso De México Por ejemplo No solo estaba Dada la infusión De la publicidad Sino En controlar El papel Y los dólares Para que los medios Importaran Cuando un medio No se No se Sintonizaba Con la línea Del gobierno Pues simplemente No le daban Los dólares Para importar papel No tenía papel Y por tanto El periódico Comenzaba a tener Difficultades Para circular Para circular Y algunos De ellos Hasta que llegaban Al colapso Don Percio Que fue el caso De Venezuela Que es el caso De Nicaragua Don Percio Buenos días Ray González De este lado Ray como está Todo bien Es un orgullo Tenerlo Tenerlo aquí En nuestro espacio Un placer Para mí Con ustedes Gracias Muchas personas Han dicho Que la nueva Directora de Comunicaciones Del gobierno No tiene experiencia Porque no es periodista Sino que es Comunicadora De los medios De televisión Y que No tiene ese bagaje Que han tenido Los anteriores Dircon Del gobierno Dominicano Que opinión Le merece A usted La gestión De esta nueva Directora En los pocos Días que tiene Bueno Como te digo Yo pienso Que doña Milagro Es una persona De los medios Conocida Yo no Yo no la Puedo objetar Porque ella Tenga Digamos Esta Esta primera Experiencia Yo creo que Todos los funcionarios Yo Es que Comenzando Con el propio Presidente Esta es su Primera Experiencia Yo creo que Ella tiene La formación Para hacer Un buen papel Ahí La estructura Del palacio Tiene una parte Digamos De relaciones Públicas Pauta Que sería Lo que Más o menos Hace El Dicón Y tiene La otra parte Que tiene que ver Ya con la prensa Es decir Que es el flujo Del contacto Con los medios De Cómo fluyen Las notas Cómo fluye La agenda Del presidente Y todo Esto Yo creo Que lo que Hay que armar Ahí es un Buen equipo Una buena Sintonía En el equipo Y lo que Ella no pueda Saber Yo pienso Que está En condiciones De poder Aprenderlo Rápidamente Yo creo Que aquí El éxito Del gobierno En sentido General Y eso Incluye A su Vocera O directora De comunicación Como tú Le quieras Llamar Va a depender Mucho De la capacidad Del acceso Que tengan Para Para la comunicación Y ustedes Ustedes saben Que nosotros Desde el gobierno Pasado La sociedad Medio Mediario Hemos estado Insistiendo Mucho En la necesidad De que El gobierno Tenga Una mayor Vínculo Con Mayor apertura Y eso No es Solo Porque Los medios Necesitamos Información Que es nuestro Trabajo Natural Es que En un gobierno Democrático El funcionario Tiene la responsabilidad Constitucional De informar A la población Y los medios No somos más Que las Digamos Que las vías Donde eso Se hace Institucional Hasta ahora Por ejemplo El presidente De la república Ha tenido Un proceso Muy Muy abierto Con la prensa Incluso Le da Declaraciones A los periodistas Caminando Está por ahí Le da Oportunidades De que los Acompañen En lo que pudiéramos Llamar Sus visitas En el interior Sucedió En Cabernales Sucedió El domingo En Manzarillo Y bueno Ese es el inicio Del gobierno Cuando el gobierno Se asiente Bien A gobernar Que el presidente Tal vez no salga Todos los fines De semana Sino que esté Más en palacio Entonces yo creo Que el gobierno También tendría Que definir Que tal vez Eso no se ha hecho Del todo Todavía Y cuál va a ser El procedimiento Para que nuestros Periodistas Que lo tenemos En la fuente Del palacio Nacional Y otros medios Que se puedan invitar Tengan la oportunidad De cuestionar Al presidente Y el presidente Responder Sobre los temas Que el país Tenga Digamos En la agenda Cotidiana Y yo pienso Que eso no solo Está referido Al presidente Porque un presidente No siempre es el que Tiene que dar la cara El presidente Tiene sus ministros Y yo creo Que cada ministro En las áreas Específicas Tiene que exponerse Ante los medios Para que los medios Le cuestionen Yo pienso Que en la medida En que eso ocurre El gobierno Se beneficia Porque los medios Los ayudan A identificar Problemas Y a mejorar La eficacia Con que brinda El servicio Digamos Al país Esta no es una lucha De gobierno Contra los medios Yo creo Que lo que se trata Es de usar Bien Un mecanismo Propio De la democracia De la libertad Así es Que por demás Son aspectos Consagrados En la constitución De que son Derechos Ciudadanos Así es Don Percio Pues muchísimas gracias Usted sabe Vamos a despedirlo Con un gran aplauso Tremendo Nosotros nos sentimos Más que honrados Un abrazo Y Dios me lo bendiga Gracias Gracias Un abrazo Muy honrados Muy honrados todos Estamos hablando Con el presidente De la sociedad De Diario Dominicano Don Percio Maldonado Quien es una Muy atinado Su llamado Su reflexión La advertencia Está haciendo una exhortación Un gran activo De la sociedad civil Él no ha reconocido De que eso ha sido oficial Pero ante el rumor Exacto Él lo está advirtiendo Desde el punto de vista De las libertades públicas Y de la función De la prensa Eso es así En el Estado de Derecho Consagrado De la Constitución Y las leyes De un país Mira José Pome ahí Yo admiro mucho A Don Percio Tu mañana Bye Cachicha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!